Mi buen amor, mi gran amor, salven al primo. No nos quieren decir que nos vayamos, pero nos están diciendo que nos vayamos de otra manera. Directo, no tan directo. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer cantar tan feamente. Imaginad que acá abajo había más cerveza. Como hoy.